Hola, acá estamos en un nuevo video de que vamos a hacer una video reacción a un reportaje que se hizo en el 2018 que trata de del videojuego finance at freddy's que salió en el 2014 pero el reportaje del 2018 y bueno este miren el vídeo tuvo como cinco mil ciento cinco likes y 83 mil 724 dislikes vaya que hubo mucha gente enojada al escuchar las palabras de estas personas este reportaje salió en 2018 y es del tvn en un canal chileno de mi país chile porque yo soy de chile y bueno ahí vamos a ver la crítica finesa de freis hay gente opinando sobre el juego ahí y criticando a la gente que yo pienso sobre el juego y ahí voy a ver qué tan bueno el reportaje bueno sin más nada más que decir vinimos a ver el reportaje no escucharme hablar a mí así que vamos a empezar y hay un nuevo videojuego que está en la palestra y tiene muy preocupada a todos los papás y mamás porque muchas veces nosotros nos dicen juego y bajamos los niveles y decimos ah no hay peligro estamos con maribel corcuera hola maribel bien psicóloga de infanto juvenil precisamente porque hay un videojuego que se llama five night and freddy que aparecen espera 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 acabo de escuchar dijo five night and freddy vaya que idiota primero que aprenda a pronunciar el nombre del juego y luego que y luego que critique el juego bueno hasta yo pronuncio mejor el nombre del juego five night and freddy oh ahí dice el juego freddy es famoso entre los niños debería ser five night and freddy o fnaf porque se abrió ya fnaf el juego no five night and freddy es uno de los mejores juegos del mundo es uno de mis favoritos bueno ahí está bueno ahora vamos a ver el juego freddy vaya que idiota es todo el tm será así que los niños alucinen y tengan pesadillas en las noches así es what the fuck que los niños alucinen podrían producir esto ponga mucha atención vaya que idiota es five night and freddy es un videojuego de terror llama mucho la atención por el miedo que puede llegar a generar a la gente que termina fracasando me gusta más por el diseño pero pero me asustan cuando vienen a atacarme pero yo pensé que para niños tan chicos como el amor o si lo encuentro que es como peligroso y no apto para ellos mi opción es no permitirle que lo siga viendo en ningún momento o sea ni más adelante ni estamos en plenas vacaciones de verano y tanto niños como jóvenes buscan diversas formas para divertir si pasa muy bien me encanta el verano ir a la playa he hecho de ir a la playa jugar un partido de fútbol ahora media plena no entiendo por qué hablan de la playa el verano y muestran a las chicas en traje de baño se supone que estamos hablando de los videojuegos los niños prefieren sosegar a sus niños con distintos aparatos electrónicos como el computador el celular la tablet o la consola pero escuche bien porque en un día cualquiera un niño puede pasar nueve horas utilizando distintos medios para poder entretenerse ver películas, mirar series, escuchar música ver las redes sociales jugar con el playstation y un sinfín de cosas más en esto justamente los niños suelen utilizar su tiempo pero ¿qué pasa cuando los padres pierden el control sobre lo que sus hijos están mirando? usted pone atención en el contenido que ellos reciben minuto tras minuto ojo porque muchas veces esto se nos puede escapar de las manos mire con atención vos estás mostrando las animaciones o videos de música de Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's otra vez lo dijeron ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre estos juegos de los niños? estos juegos de los niños son lo más nefacto y lo peor que podemos darle a nuestros hijos serán ositos y todo pero se ven bastante tétricos no me gusta la verdad lo encuentro o sea mi hijo tiene cinco pero a él le encanta pero encuentro que no es para la edad de él es como para un niño de 14 a 15 años demasiado tétrico o sea feo para que lo vea los niños la verdad que yo no la dejaría que viera esto tiene figura compleja y la verdad que no es un juego que sea como integrador a los niños hay que darle más espacio en las áreas verdes un videojuego que no solo provocaría miedo e incertidumbre hay estos padres sobreprotectores en los infantes Five Nights at Freddy's es un videojuego de terror pero que es muy distinto a los otros donde este es un juego donde no hay zombies donde digamos no hay desmembramiento, no hay mucha violencia sino que uno asume el rol de un guardia de seguridad que tiene que proteger a una pizzería de unos animatronics que en la noche se vuelven cobran vida y tratan de atacarte un juego que parece ser sencillo ya que solo se debe tener un mouse para poseer todo el control además las únicas herramientas que se necesitan para defenderse son unas cámaras de seguridad pero que llama mucho la atención por el miedo que puede llegar a generar a la gente que termina fracasando una simple pizzería que hace captar a los niños en las consolas o computadores pero que no siempre cumple la función de entretener sino que hoy se estaría caracterizando por ser un juego tenebroso, sádico, cruel y que provocaría un rechazo absoluto en diversos padres claro, y este juego atraería a los niños ya que serían decenas de youtubers los que se recrean con estos videos un ejemplo de ello es lo que está viviendo Natalia, madre de Amaro el Amaro aproximadamente conoció el juego como en el 2016 a través de su tablet con sus primas empezó a ver el juego empezaron a ver los videos entonces ahí ya tuvimos algunos problemas problemas que con el pasar de los meses se empezaron a aumentar esto porque... ya se empezó como a asustar hubo un tiempo que se lo quitamos Hablando de Finances of Freddy's este... yo lo conocí en el 2014 eh... porque uno... o sea... aparte de jugar Minecraft y otros juegos más como GTA y entre otros este... un amigo nuestro o sea... un amigo nuestro así dijo oigan cabros hay un juego llamado Finances of Freddy's y yo decía ¿en serio? y dijo sí y... y después... este... lo jugamos en los celulares y... me pareció súper bueno siempre había un amigo nuestro que le tenía miedo al juego decía... decía... no... no lo juguemos porque no da... porque da miedo y... no le hicimos caso después nos fue a acusar con la mamá y después la mamá nos retó y dijo... y nosotros nos defendimos diciendo que... no es nuestro problema si le da miedo y eso bueno... tenemos derecho de jugarlo aparte no es nuestro problema si le da miedo el juego ¿no? vale bueno... ahora vamos a seguir eso sí este... Finances of Freddy's es genial es uno de... es uno de mis videojuegos favoritos le dijimos que no siguiera viendo los monitos pero... como él siempre me dice le pasa eso de que... le... le gustan... pero... a la vez le... le asustan un pequeño que no logra conciliar el sueño todo esto porque Amaro cree que los monitos animados se van a convertir en realidad ¿y qué es lo que te asusta? hubo las animaciones de Finances of Freddy's es que cuando... los dibujos animados de Finances of Freddy's esa... esa es la cosa que me... cuando nos atacan como que me dan miedo Amaro tiene solo 8 años y cada vez... que tiene la oportunidad de... ese... ese... esa es la cosa que me... cuando nos atacan como que me dan miedo Amaro tiene solo 8 años y cada vez... que tiene la oportunidad de jugar a Five Nights Freddy's ocurre algo negativo le cuesta dormir se despierta constantemente o se imagina que en la vida real lo podrían atacar bueno... nunca he tenido pesadillas pero sí he alucinado con eso cuando escucho como... algo así... como... algo así... siento como que... se acercan es como que si se estuviera acercando hoy Natalia está segura de que este temor solo se debe a este tenebroso videojuego yo me doy cuenta de eso porque le pregunto cuando está durmiendo le digo Amaro ¿qué es lo que ves? me dice que cierra los ojos y... y ve a los monos o sea... ve a los... a los personajes del juego entonces... eso es lo que le... qué idiotas... no son monos son animatrónicos son... un oso... un pollo... un conejo... un zorro... otro zorro... y una marioneta sin embargo a Amaro le sucede algo extraño ya que si bien este pasatiempo le provoca cierta aprehensión y desconfianza él siente que quiere seguir viendo a los animatronics que me gusta el... el juego cuando... tú tienes que reducir las... las cámaras y... me gusta más por el diseño ¿pero? pero... me asustan cuando vienen a atacarme pero entonces... ¿por qué existe esta especie de adicción en este tipo de juegos? el... el niño... consigue... hacerse... no sé si alguien... este se parece al Rick de... Rick y Morty y consigue... solamente que... solamente que él tiene barba y eso... mata uno... se pone el otro... pasa otro nivel... listo... lo logré... una vez que el niño lo logra... adquiere expertise... adquiere conocimiento... adquiere práctica... y esa práctica... va haciendo que se vaya metiendo más y más y más... buscando... esta satisfacción... que viene el producto de ir alcanzando las etapas... yo creo que tiene que ver... muy bien por los diseños de los personajes que eligieron... al estar basado en animatronics... que están basados en también... en seres reales... o sea... estos animatronics están... basados en los que uno ve en shows... como en el Checky Cheese... o en otros shows de ese tipo... uno lo asocia automáticamente a su... a la niñez... claro... algo similar ocurre con Amaro... ya que él constantemente quiere enfrentar sus propios miedos... pero su madre encuentra realmente peligroso... el hecho de que él siga mirando... estos animatronics... yo creo que sí... resulta bastante peligroso... por lo menos para niños tan chicos... o sea... a lo mejor un niño con un poco más de edad... no sé... quizás con otra visión... o con otra experiencia... en otro juego... a lo mejor no lo va a encontrar... como que le dé miedo... pero yo pienso que para niños tan chicos... como el Amaro... sí... lo encuentro que es como peligroso... y no apto para ellos... pero este no sería el único juego... que causa temor en los niños y jóvenes... sino que... Bendy and the Ink Machine... un videojuego... en donde el protagonista intenta escapar... para no ser atacado... por una gran variedad de dibujos animados... también genera rechazo en los padres... Trap... Adventure 2... un juego creado en 2016... también... ese juego es bueno... acá... lo dijo su creador... Hiroshi Oshiba... super bueno... que partieron quizás... como un inofensivo pasatiempo... hoy se estarían convirtiendo... en una verdadera amenaza para los niños... pero... ¿Qué tienen estos juegos... que cautivan ojos cerrados... a los infantes? ¿Cuáles son las señales... en las que nos debemos fijar... para evitar una adicción de los niños... en los videojuegos? ¿Será necesario empezar... a poner límites... o controlar... los espacios recreativos... de nuestros hijos? Ahí estamos viendo la imagen... a esta hora de la mañana... en el muy buenos días... estamos con la Maribel Corcuera... para hablar sobre este tema... y también... Corvito Martínez... experto también... en los videojuegos... la Maribel... daba miedo... que el... el juego de... el juego de... es una frase... es verdad... le estamos poniendo mucho... o es verdad... es verdad que se asustan... fíjate... sabes que yo... como psicóloga infantil... siempre voy a ver a los niños... a sus casas... no los veo en la consulta... y sabes que... el año pasado... que fea este tipo... pero... por este juego... estaban asustados... entonces las mamás decían... no entiendo... por qué está tan asustado... por un monito... que fue el juego... porque muchas veces... pasa que los papás... no tienen tan claro... a qué juegan los hijos... nunca da miedo... la verdad... es angustia... así que... un dislike... aparte... los padres... son exagerados... y muy tristos... con sus hijos... aparte... un niño idiota... que juega un juego... que le gusta... y a la vez... le da miedo... en general... los que... deberían... jugar estos juegos... son... este reportaje... el peor reportaje... que he visto en mi vida... y el maestro... que lo que he visto... entre los... me ha tocado ver... niños de 6 años... 6... 6 años jugando... porque claro... los ven como un bonito... bonito... que se ve como tierno... como peluche... de una pizzería... como... lo ven super light... y después... se dan cuenta... que la emoción... que te provoca el juego... es lo que te asusta... porque el juego es... te asusta... pero volver a jugar... a 8 días... y lo dejan prendido... y toda la noche... son como variados... los factores... porque por ejemplo... no solamente... el título... en este caso... sino que tiene que ver... también con los referentes... que ven los niños... a los niños les gusta... y siguen a los youtubers... y los youtubers... son el que hace famoso... este juego... en un comienzo... entonces... los youtubers son gente adulta... que ellos quieren ser... o sea... hay como una especie de... de gana incondicional... de parte de los niños... de ser famosos... a través de internet... y siguen a estos youtubers... y claro... este juego está hecho... para asustar... pero tienen... los juegos diferentes tipos... de... como... de censura... por decirlo de alguna forma... hay juegos para niños... hay juegos para... hay juegos para... este... cinco noches con Freddy... este juego es para... podríamos decir... para gente de 14 años... hacia arriba... y ahí es donde... está la labor... de cada uno de los padres... para impedir... que jueguen este tipo... de títulos... pero... los youtubers son los que... también validan esto... porque... ellos lo juegan... pero... ellos entregan su contenido... y cada uno es libre de verlo... y son como mini referentes... pero Maribel... aquí... me llama la atención... porque si a un niño... le provoca... alucinación... como veíamos en la nota... o mucho miedo... porque... tal como decía Vito... que es lo que ocurre hoy... esto de los youtubers... que yo veo... que converso el tema... que es entretenido... que lo paso bien... y que los otros... me validan también... porque yo lo estoy haciendo... es lo que los engancha a los niños también... pero además... van pasando etapas... en este juego... entonces esto de ir ganando las etapas... los va enganchando también... a mí me cuesta... crees que por ese mono... por ejemplo... tengan pesadillas... pero a ti te pasa... porque tú tienes hijos chicos... la Karen también... como que no... les cuesta dormir... y andar con ansiedad... bueno pero... de repente mis hijas... que tienen la mayor... casi 5 años... ve blanca nieve... y puede soñar una pesadilla... y me lo cuesta... el día siguiente... me imagino que son más vulnerables... al miedo... absolutamente... más que ser más vulnerables... al miedo... lo que pasa es que... tal como nos vamos desarrollando... en todos los ámbitos de la vida... el desarrollo de las emociones... también va de a poco... entonces no es llegar y decir... listo... todas mis emociones... bueno amigos... aquí... el vídeo... tal vez reaccione... la segunda parte de este... reportaje... he llegado a 11 minutos... con 44 segundos... y... bueno... espero que les guste el vídeo... no olviden comentar... dejar su like... si quieren que llegue a la parte 2... no olviden suscribirse... y... nos vemos en otro vídeo... adiós...